El Gobierno Nacional expidió el decreto, mediante el cual se adopta el marco normativo especial, independiente y autónomo, sobre el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente, para el desarrollo de una de las modalidades de erradicación de cultivos ilícitos, esto es, el método de aspersión aérea. El decreto corresponde a la medida de carácter reglamentario que ordenó la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia T. 236 de 2017 y el auto 387 de 2019, como alternativa de regulación del proceso decisorio, para que el Consejo Nacional de Estupefacientes decida si reanuda o no el programa de erradicación de cultivos ilícitos, mediante aspersión aérea. En consecuencia, el decreto no reactiva automáticamente el programa de erradicación de cultivos ilícitos, mediante aspersión aérea. Y para el efecto es necesario que el Consejo Nacional de Estupefacientes verifique el cumplimiento de los requisitos exigidos, particularmente en la Ley 30 de 1986, el decreto recientemente expedido, la sentencia T. 236 de 2017 y el auto 387 de 2019 de la Corte Constitucional. Son excluidas expresamente la erradicación de cultivos ilícitos, mediante el método de la aspersión aérea, las áreas del sistema parques nacionales naturales, los parques naturales regionales, los ecosistemas estratégicos como páramos, humedales categoría Ranzar y manglares, los cuerpos de agua y los centros poblados. La consulta previa deberá adelantarse cuando la ejecución del programa de erradicación de cultivos sea susceptible de afectar directamente las comunidades étnicas. En lo referente a las condiciones establecidas por la Corte Constitucional sobre el diseño de medidas normativas que regulen el proceso decisorio del Consejo Nacional de Estupefacientes, se destaca que el decreto da cumplimiento en los siguientes términos. Fue diseñado por un órgano distinto al Consejo Nacional de Estupefacientes, esto es, el Gobierno Nacional. Permite tanto al Ministerio de Justicia y del Derecho como al Ministerio de Salud y Protección Social celebrar contratos o convenios cuyo objeto sea el control independiente respecto de los parámetros operacionales y control de los riesgos a la salud, respectivamente. Se deriva de una evaluación del riesgo a la salud y al medio ambiente en el marco de un proceso participativo y técnicamente afundado y determina que se realiza de manera continuada. Consagra que la ANLA y el INSS realizarán seguimiento continuo en el marco de sus competencias sobre los efectos de los programas de aspersión en el ambiente y en la salud y deberán entregar informes de evaluación al Consejo Nacional de Estupefacientes para que éste adopte las decisiones pertinentes. Asimismo, establece los mecanismos de participación antes, durante y después de la ejecución del programa. Incluye la revisión automática de las decisiones por parte del CNE. Para el efecto, se determina que la ANLA y el INSS, en caso de evidenciar nuevos impactos o riesgos no contemplados en los instrumentos de evaluación y seguimiento del programa, se revisen y envíen el correspondiente informe al CNE. Este, a su vez, debe pronunciarse de forma motivada si mantiene, modifica o suspende el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea. Determina que el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y sus respectivas entidades vinculadas deben revisar la literatura sobre las investigaciones científicas acerca de la sustancia y los efectos del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea en la salud y el medio ambiente, según la metodología que cada entidad adopte, la cual debe contar con garantías de rigor, imparcialidad y con reglas que permitan filtrar conflictos de interés. El decreto señala que los eventos en salud y las quejas que se deriven de los efectos del programa de aspersión deberán atenderse de forma imparcial, independiente y comprensiva por una entidad distinta al ejecutor del programa. Los eventos en salud y las quejas serán atendidas por las instituciones prestadoras de servicios de salud, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el Instituto Colombiano Agropecuario y el Fondo Nacional de Vivienda, de acuerdo con sus competencias y de conformidad con lo establecido en el marco jurídico colombiano y en particular la Ley 1437 del 2011, la Ley 1381 del 2010 y el Decreto Ley 2106 del 2019. A continuación, le doy paso al doctor Diego Molano, nuestro ministro de la Defensa Nacional. El decreto recientemente expedido por el Gobierno Nacional es un paso más para que se tenga un instrumento adicional para el combate contra los cultivos ilícitos. Eso significa que en el objetivo que tiene el gobierno del presidente Duque de reducir el número total de hectáreas de coca, se combinarán varios aspectos. Seguirá el desarrollo alternativo o la sustitución voluntaria. Se mantendrá la meta de erradicar manualmente 130 mil hectáreas, pero también habrá un esfuerzo especial que permite este nuevo decreto de aspersión por precisión. Establece ese decreto que el operador de ese programa de aspersión aérea será la Policía Nacional y en esa medida la Policía Nacional, con base en el plan de manejo ambiental estipulado por la ANLA, desarrollará un programa que cumple características fundamentales. Un programa que será totalmente automatizado y controlado. En segundo término, sólo se aplicará en aquellas zonas donde hay cultivos extensivos industriales y particularmente donde hay presencia de grupos al margen de la ley que ponen en riesgo la vida de nuestros soldados y policías en los otros programas de erradicación. Finalmente, el programa señala, especialmente por parte de la ejecución que hará nuestra Policía Nacional, que será un programa desarrollado con permanente seguimiento y evaluación, con reporte a las entidades de salud, a las entidades ambientales y, por supuesto, al Consejo Nacional de Estupefacientes. Está claro que este es un paso adicional en el desarrollo de la aspersión aérea, pero todo Colombia tiene que tener absoluta tranquilidad, que vamos a desarrollar una aspersión por precisión que garantice la licencia ambiental, que proteja el medio ambiente, que proteja la salud, que esté absolutamente regulado, pero particularmente que protege a nuestros campesinos. La decisión del presidente Duque y del gobierno nacional y de nuestras fuerzas militares y de policía es avanzar con la aspersión porque el enemigo de Colombia son los cultivos ilícitos. Cada minuto que pase y no avancemos de forma acelerada en reducir esas hectáreas genera más violencia, genera afectaciones a la salud, al medio ambiente de los colombianos. Está comprometida nuestra Policía en garantizar el cumplimiento de un programa de aspersión por precisión de acuerdo con los seis criterios que ha señalado la Corte Constitucional que proteja a los campesinos, que proteja la salud y que proteja el medio ambiente.